La cervecita, buenísima, saltando, y no vengo a saltar, ¿quién salta más alto? Hola Quien va a estar de una amistad, no puedo escuchar al radio Tu y yo Hola La emoción, la emoción, la palabra Hey ¿Qué es lo que tiene bien? ¿Quién invita a correr al estadio absteca? Oh 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 ¿Qué es lo que tiene bien? Oh Hola Vamos de esa intimidad Con la izquierda me voy a cumplir Y yo voy a cumplir ¿Por qué me voy a cumplir? Vengo para acá Se ven muy sexys Me dejo aquí a la unidad Genial Ahora Ahora Qué gusto verlos Hola Estoy viendo a ti Sigue a ti Hola Genial, genial Genial Qué bueno, padre Necesito ruido No sé si me vengas conmigo No paga triste y sentirme nada Es que me voy a cumplir Ya no quiero vivir Por qué me falta una vida No sé si me vengas conmigo No paga triste y sentirme nada No sé si me vengas conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!